En este vídeo vamos a hablar de lo último de Leo Messi en el Paris Saint Germain y también de cara al Balón de Oro y hablaremos de dos anuncios, uno sobre el estado físico de Sergio Ramos y otro sobre el futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar en concreto de ese binomio que conforman Messi y Mbappé Actualmente Ben Arfa, un jugador que prometió mucho y cumplió poco, se encuentra sin equipo Desde que abandonó el Burdeos con el que jugó su último partido el pasado 2 de mayo No ha vuelto a pisar el verde, aunque varios equipos han preguntado por él, entre ellos la Fiorentina Entre tanto el francés quiso repasar la actualidad del equipo puntero en la Ligue 1, el Paris Saint Germain Destacó sobre todo la química entre dos de sus estrellas Fundamental para que el cuadro parisino pueda alcanzar la Champions League Su principal objetivo dijo lo siguiente Me gustó la relación entre Messi y Mbappé Confirma lo que estaba germinando durante los últimos partidos Se buscan, se entienden, se encuentran fácilmente, aunque no deberían abusar de ello Explicó el centrocampista, que puso de ejemplo el último compromiso doméstico ante el Marsella Sobre dicho duelo, en el que el PSG no pasó del empate a cero Subrayó lo siguiente Se pusieron quisquillosos, pero en general, ante el Marsella, los jugadores estuvieron geniales Con 34 años, Ben Arfa busca ahora un equipo en el que poder dar sus últimas pinceladas A una carrera que creó muchas expectativas en sus inicios Pero que nunca llegaron a las deseadas por la afición futbolística Y es que en Francia hay mejores opiniones del binomio formado entre Messi y Mbappé Que no del tridente, formado por estos dos jugadores Más Neymar Jr. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro Y es que Nadal no apoyó a Messi en la disputa por dicho galardón Rafael Nadal, uno de los tenistas más importantes de la historia Expresó públicamente su apoyo a Karim Benzema En la disputa por el premio del Balón de Oro Y al no elegir a Lionel Messi Generó bastante controversia en las redes sociales Dijo así Rafa Nadal en Twitter Mi admiración como jugador El compromiso con el deporte y profesionalidad Su edad, suerte y mi apoyo para el Balón de Oro de 2021 A Benzema Así lo escribió el número 5 del ranking ATP En su cuenta oficial de Twitter Lógicamente tratándose de una figura como Nadal E involucrando a ni más ni menos que Messi Los dichos comenzaron a reproducirse en redes Y muchos criticaron a Rafa por en el mismo posteo Por no haber elegido al argentino Cabe destacar que el mismo comentó muchas veces Que es hincha del Real Madrid Por otro lado el delantero francés Que vive uno de sus mejores momentos a nivel personal En su carrera deportiva Le respondió al mensaje Y dijo gracias campeón A la Madrid nada más Así lo escribió Karim Benzema Y es que aquí podéis ver el tuit de Rafa Nadal Mi admiración como jugador El compromiso con el deporte y profesionalidad Su edad, suerte y mi apoyo para el Balón de Oro de 2021 A Karim Benzema nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y vamos a hablar ahora del acuerdo Entre el Real Madrid y Kylian Mbappé Que podría anunciarse este próximo mes de febrero Los días van pasando Y Kylian Mbappé sigue sin renovar Con el Paris Saint Germain El delantero francés parece decidido A abandonar el club En busca de nuevos retos profesionales Por lo que no parece probable A corto plazo Que rubrique su firma Es más El periodista italiano Gianluca Di Marzio Aseguró durante unas declaraciones Para Eleven Sport Que entre el campeón del mundo Y el Real Madrid Habría ya un preacuerdo Para que llegara el próximo verano Al Santiago Bernabéu Su situación ahora mismo con los parisinos No es nada mala Se encuentra en un equipo que luchará por todos los títulos Compartiendo ataque con Neymar y Messi Dos de los mejores jugadores del mundo Con lo que también parece haber hecho buenas migas Sin embargo, como ya comentó Mauricio Pochettino Tuvo un pequeño problema con los otros dos arietes Por asegurar que el argentino merecía el Balón de Oro Por tanto, aunque la relación parece buena Es evidente que el corral se queda pequeño para tanto gallo Es más El propio Di Marzio Afirmó que el acuerdo se podría hacer oficial Incluso el próximo mes de febrero Algo sorprendente Aunque no tanto De esta forma Se pondría el punto y final A uno de los culebrones más largos De los últimos años Por tanto, aquí dejamos esta noticia tan importante Gianluca Di Marzio asegura que hay un preacuerdo Y que podría hacerse oficial este próximo mes de febrero Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos Y es que de nuevo se ha aplazado su vuelta a los terrenos de juego La incorporación del Camero al trabajo de grupo Junto al resto de sus compañeros del PSG Se ha vuelto a aplazar Pese a que algunas informaciones señalaron Que el central español iba a trabajar con el resto del equipo Este pasado martes Nada más lejos de la realidad Lo cierto es que Ramos continúa trabajando en solitario Y seguirá así Al menos hasta la próxima semana Según informó el propio club La gran preocupación en el PSG Y en el entorno de Sergio Ramos Parece que no es cuando Podrá trabajar junto a sus compañeros Algo que podría ocurrir la próxima semana Sino cuando estará en condiciones De ser titular y jugar partidos de forma continua Mientras el PSG ya estaría buscando otro central Para reforzar su defensa La línea más vulnerable del equipo Ese hombre sería el alemán Antonio Rüdiger Que termina contrato en junio de 2022 con el Chelsea Y todavía no ha llegado a un acuerdo para renovar Pero la contratación de Rüdiger no será sencilla Ya que el Paris Saint Germain deberá superar La competencia del Manchester City Juventus de Turín Y Tottenham Con el Real Madrid también observando Todos los movimientos En el parte médico publicado por el PSG este martes El club aseguró que el programa de recuperación de Sergio Ramos Coordinado por el cuerpo médico Evoluciona muy bien La recuperación continúa con el grupo Puede producirse en el transcurso de la próxima semana Sin embargo fuentes próximas al defensa citadas por el periodista de la cadena SER Anton Meana no son tan optimistas Dijo lo siguiente Hay muchas dudas con la lesión de Ramos Y le está afectando anímicamente Porque Ramos siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo Y esto le supera De las fuentes que les pido información Ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos La recuperación no va bien Tampoco va mal Pero no va bien Va lenta y tiene molestias en el soleo La preocupación es máxima Por tanto malas noticias Con Ramos Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!